Con la iniciativa del actual Gobierno del Estado, que proclama transporte público gratuito para las personas con discapacidad, se abre paso para poder permitir mayor movilidad y accesibilidad a espacios públicos para aquellas personas que presentan alguna minusvalía. Y es que desde el mes de julio, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que las personas con discapacidad en Sinaloa podrán tener acceso gratuito al transporte público, esto para dar entrada a un Estado inclusivo que otorgue accesibilidad universal a todos los ciudadanos. Carlos Martín Valenzuela, titular del Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad de NAOME, celebra esta decisión por parte de la autoridad estatal, ya que Sinaloa se encuentra en un proceso de transición para que la verdadera inclusión sea una realidad y comenzar a trabajar en la eliminación y disminución de todo tipo de barreras. Es un paso muy importante ya que poder acceder al transporte público de manera gratuita nos va a permitir mayor movilidad, nos va a permitir mayor accesibilidad a espacios públicos, en este sentido contó que esta decisión es un primer paso para que las unidades de transporte se vayan acondicionando según las necesidades de la persona, como camiones que incluyan rampas para personas con silla de ruedas, mismos que son escasos en toda la República Mexicana. Cabe destacar que según el último conteo del INEGI, el 16.8% de la población aumense, aproximadamente 73.000 personas, cuentan con una discapacidad o deficiencia automotriz, incluyendo adultos mayores que tienen problemas visuales o auditivos. Martín Valenzuela señala que generar una cultura de inclusión es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, aplaude que haya apertura por parte de las autoridades para que las minorías sean tomadas en cuenta y no queden como parte del rezago social. Por el contrario, existe empatía, respeto y reconocimiento para las personas con discapacidad. Para Meganoticias, Mayra Escalante.